Mira este color blanco Y muchísimas más Como te repito, son 20.000 motos que han venido Mira esta Al frente también está llenecita Como habrás visto Mucha gente con tatuajes Así tipo hippie, vestidos de negro Y bueno, es interminable Es hasta el fondo Mira, todito eso Todo esto es enorme Enorme, enorme Y todo el mundo feliz Porque como salió sol, ahora sí está full